bienvenidos a todos otra reunión hoy un poco diferente vamos a explicar tenemos algunas preguntas para contestar tengo que mirar aquí donde están segundo se trata de guerra si hay muchas guerras siempre ha habido y pues básicamente jayashree tiene la pregunta si nosotros si los devotos deberíamos tener alguna postura o más ampliamente preguntando tenemos que preocuparnos por esas cosas o incluso pensar en ello o simplemente pasar pasar de todo también es una opción pues a ver cuál sería la respuesta creo que bueno se puede tener ambas posturas por un lado los devotos o desde el punto de vista conciencia de cristo no tenemos nada que ver en un sentido porque el propósito no es necesariamente mejorar o si mejorar el mundo material establece un paraíso en la tierra donde todo el mundo vive en paz sino más bien es dejar el mundo material atrás y enfocar nuestros esfuerzos nuestros pensamientos en esa dirección sin embargo simultáneamente obviamente vivimos en este mundo y no podemos simplemente ignorarlo al principio especialmente hoy día quizás menos creo que ha sido una postura bastante difundida entre los devotos de cómo vivir en otro mundo no otra realidad encima pensando estamos encima de todo lo que está pasando en el plano terrenal el mundo material el mundo material incluyendo todos los que viven ahí y nosotros estamos como en otro plan con la vista como dice un verso los yoguis siempre miran los pies del otro del señor y estamos pensando en algo superior mundo espiritual el mundo material el mundo material pues es un sitio que hay que dejar detrás como creo que también dicen babaguita una vez que llegas a mí pues no vais a volver a este sitio de sufrimiento entonces hay mucho sufrimiento y la cuestión es esa hasta qué punto que tenemos que preocuparnos o incluso acaso el tema como ahora mismo quizás es una pérdida de tiempo no quizás deberíamos hablar de krishna y no de unas guerras ahora bien si empezamos con bhagavad-gita el primero nos dice dharmakshetra kurukshetra o sea kurukshetra dharmakshetra dharmakshetra es un sitio donde hay una lucha ahí entre como siempre entre la oscuridad el bien y el mal los demonios por un lado los devotos por otro lado y toda la la causa en realidad es mantener o proteger el dharma yo vengo cuando hay un descenso un sí cuando el dharma disminuye y los principios irreligiosos se establecen cogen fuerza yo vengo paritranayam sarunam minashaya chadushkritam los dushkritas que son los que actúan de una manera mala adharmika en contra de los principios religiosos yo vengo para destruirlos inashaya y para patrinaya para proteger a los devotos los sadhus pues en realidad ese tema no es nada nuevo no lo vemos también en otras tradiciones esa o también se ve en en general en muchas novelas en muchas obras de arte esta lucha entre el bueno y el malo eso es algo muy típico y el mundo es así o sea siempre hay o incluso en el baguatán tenemos todo un capítulo de una batalla entre los suras y los asuras los semidiosos otra vez sura significa una entidad luminosa y asura es lo opuesto una persona un perro y ahí hay siempre hay un conflicto en khali yuga obviamente el conflicto es como ya no solamente como se dice antes era entre semidiosos y los y los demonios hoy día es conflicto entre comunidades incluso dentro de la familia y dentro de la misma persona hay muchas veces un conflicto interno dentro de lo oscuro y la luz eso es la introducción y hay unas cuantas preguntas añadidas a esa pregunta a ver dónde empezamos pues sí esto la postura de los devotos por lo menos dice en chile la mayoría de los devotos no les interesa lo que pasa en otros países están un poco aislados al otro lado del mundo y incluye la pregunta es un tipo de desapego y cómo con no confundir el desapego con la indiferencia o sea y ahí viene una pregunta añadida porque una postura que se puede tener es todo lo que está pasando de todos modos al final es una cuestión de karma y qué vamos a opinar o sí decir que algo es bueno algo es malo que al final simplemente es una situación kármica y en ese sentido los que matan unos a otros pues pueden verse y ahí está una pregunta como un instrumento del karma quizás y ahí pues vienen más preguntas cuando hay cualquier conflicto incluso si pensamos en lo que pasó con los judíos en su momento hace ahora ya todavía no 100 años pero pronto todo lo que es el holocausto cuando cuando se matan a millones de judíos entonces esto es karma colectivo quizás y los nazis en realidad no tienen culpa porque son simplemente un instrumento el karma a ver no esto creo que seguramente prácticamente nadie va a pensar así pero con la filosofía incluye el karma quizás se podría pensar algo así o cualquier otro tipo de lo que llamamos injusticia cuando alguien mata a otra persona qué pasa que la víctima lo merece porque es su karma y el asesino simplemente es un instrumento es una pregunta no a ver cómo vamos a responder si alguien nos pregunta o nosotros mismos podemos preguntarnos cómo entender eso ahora tenemos por lo menos dos guerras grandes siempre hay siempre había la de Ucrania y la de de Gaza ahora incluye ya el Libanón qué pasa que los israelitas o los judíos son instrumentos del karma y los palestinos tienen que sufrir lo que les corresponde y los otros también conflicto a ver a ver qué opinamos qué se piensa cuál es la pregunta o la respuesta más bien después o no hay respuesta tan fácil también podría ser ¿no? a ver como Jayshree ha dado la pregunta a ver si nos dice algo la pongo ahí en evidencia sí la verdad que no tengo estoy súper complicada con esto porque yo siento que estos momentos son como momentos súper críticos para la prédica nuestra como porque yo me he enfrentado ahora con con preguntas bueno ¿dónde está tu dios en esto? porque los niños de palestina de palestina tienen que morir o sea de hecho yo me he enfrentado ahora último a estas preguntas y no sé qué decir mucho porque porque o sea porque esto es tema como de las guerras santas ¿no? o sea cuando cuando una religión tiene la razón en el momento de hacer su guerra y cuando no podemos o sea porque partimos de de que nosotros en nuestra filosofía no es que sea una filosofía totalmente de no violencia porque tenemos el antecedente de Kuru Chetra entonces yo no podría responder es que nosotros los 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 devotos de Krishna eh no aplicamos violencia en ningún contexto eso no es cierto porque filosóficamente entonces como o sea yo ahora de verdad he estado complicada con porque digamos personas que ya saben que yo estoy en esto que han visto el cambio en mi vida que han visto cómo ha cambiado mi percepción mi conciencia quizá y me preguntan ya y ahora que responden ustedes y yo no puedo responder entonces me ha complicado porque por eso hice la pregunta para aprender está bien está bien está bien está bien a ver si responde si no había otra mano ahí está otra vez en el micrófono encendido a ver y nos haré krishna reverencias bajarás todos los y lo que yo tengo por ejemplo todo lo que acontece filosóficamente todo lo que acontece es para que el alma pueda despertar y elevarse espiritualmente ese es un punto está en todas las filosofías porque sin sufrimiento no uno no puede despertar y uno está cómodo no va a despertar si es verdad que es difícil cuando uno está en esa situación porque yo estuve ahí en un costado de rusia y la gente de ahí era musulmán es así y era muy agresiva las personas ahí ellos directamente vienen y matan no tienen como tan acostumbrados a eso no toda su vida los niños andan con la ametralladora y todo eso yo lo vi en colombia o méxico no y no es y no es fácil cuando uno está en la situación pero sí que es para despertar espiritualmente es un arreglo de la naturaleza para equilibrar por ejemplo ahora se dice muchos evidentes están diciendo que estamos entrando en los diez mil años de que decía el señor chaitanya de paz por eso hay mucha espiritualidad ahora por eso hay mucho vegetarianismo está viendo un cambio solo que también tiene que haber una limpieza de todas estas cosas es difícil verlo de ese punto de vista cuando uno está en esas situaciones pero está viendo un cambio ahora para para elevarse espiritualmente no religiosamente espiritualmente que es diferente ya bueno esa es mi opción mi punto de vista a mi experiencia ahora vamos a ver alma hay krishna bueno y ahora respecto a lo que si somos un instrumento o si esas personas son un instrumento de dios yo lo que entendí es que uno no se puede considerar un instrumento si no está entregado de forma correcta a la suprema personalidad de dios entonces entiendo que no no se puede considerar un instrumento a ese tipo de personas que dicen que hacen todo en nombre de dios ok ok akshay baladeva ha vuelto después de un hayatos no hace tiempo que no hemos visto a la iglesia más gran reverencia si estábamos viajando un poco estuvimos pues viajando para estuvimos en el templo de buenos aires ajá hay menos menos tiempo para la espiritualidad en el templo bueno argentina tiene todo una cuestión de carma no si todo lo que sucede ahí los merece eso que por actos del pasado y ahora también que nos dices y la pregunta es como yo creo que hay que tener en cuenta cuando uno le preguntan quien pregunta más que nada quien es la persona que está preguntando porque creo que no hay una respuesta general sobre todo cuando te dicen porque están muriendo niños que son inocentes no entonces es muy duro eso no es creo que no hay una respuesta general pero lo primero que a mí me viene a la mente es que hay mucha locura en este mundo que hay mucha gente loca es lo primero que yo respondería en general pero trataría de observar quien me pregunta eso lo primero pero si es que hay mucha gente loca en este mundo por eso pasan las barbaridades que hay porque si la gente estaría sana no no pasaría o sea no no morirían niños inocentes ahora si la pregunta la pregunta es de una persona que ya está cultivando la filosofía y está profundizando no y está queriendo ir un poquito más allá yo creo que ahí sí se puede aplicar un poco de la filosofía no explicarle un poco pero en líneas generales no 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 es una pregunta para profundizar mucho me parece porque está muy la persona que pregunta por unos niños que están muriendo está muy afectada por la situación entonces está como la plataforma emocional entonces no va a poder superar esa frecuencia y entrar en una parte un poco más filosófica profunda e intelectual yo creo que tiene que ver con eso hay que tener mucho registro de cuando a uno le preguntan quién pregunta y cómo está afectado por la situación como un padre por ejemplo que se le muere un hijo y le pregunta a usted los alegrías que piensan por qué se murió mi hijo por qué si mi hijo era bueno y no qué le vamos a decir no porque el karma es una locura responderle eso a una persona que es le murió el hijo y está y está mal emocionalmente no ya ya bueno pues a ver alguien más quiere si no voy a intentar lo poco que bueno voy a intentar de de responder vamos a con esa pregunta si alguien te viene como Jai Shri y dice esto dónde está el dios no vuestro dios y eso no es una pregunta que simplemente o solamente se va a hacer a los de gotos y Krishna esta pregunta creo que lo mencionaron alguna vez es el argumento principal de los ateos ellos van a decir que esto es como está vinculado directamente con la pregunta filosófica de todos los tiempos por qué existe el mal en general niños o no niños no importa el mal en sí y la la lógica el razonamiento es el siguiente vosotros hablando ahora a una persona religiosa ya sea cristiana no importa musulmana hindú krishna judía todo el mundo dice que dios dios es todo poderoso verdad es omnisciente y todo bueno el sumum bonum Rauppar usa ese término latín en sus libros sumum bonum no quiere decir el el bien o lo bueno en para excellence no o sea no hay más bueno que dios entonces el ateo va a hacer ese tipo de argumento si dios es todo esto es todo poderoso omnisciente y todo bueno cómo es posible que permita que existe el mal ya sea una guerra o una enfermedad o un accidente de una persona aparentemente inocente como puede ser un niño eso es lo más que afecta a todo el mundo porque se supone un niño pues no ha hecho todavía nada malo en su vida especialmente si es muy pequeño y no lo merece simplemente si esto le pasa a una persona adulta que sabemos que es mala o lo que sea ¿no? le considera una persona mala pues le pasa algo malo pues sí lo merece obviamente ¿no? justicia suprema que ahí se aplica él, esa persona ha causado tanto daño a otros ahora le viene como lo que merece pero en el caso de los niños esto es siempre muy muy sensible todo el mundo se ve afectado cuando se ve un niño sufriendo suponiendo que es una una criatura que no lo merece porque es inofens a ver bueno antes que voy a seguir Vladimir dinos Karikrishna Gurudev este estudiando lo lo que he podido captar de 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 es que como que en la raíz de las maldades está la envidia porque incluso a veces se habla de 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 los animales cuando envidian envidian y entonces se agreden y que los seres humanos también como sería como una raíz que hay de de la maldad yo lo entendí así no sé si está correcto o no pero lo voy entendiendo así no sé y las guerras y las guerras este creo que tienen mucho que ver con 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 despliegue de maldad por regolatría de las personas dirigentes este creo que tiene mucho que ver con eso salvo por ejemplo la batalla de Kurujetra cuando Krishna se se defiende a los Pandavas los Pandavas eran pura rectitud y en cambio la maldad estaba este absolutamente absolutamente desbordada con con todos los de Duryodhana de Tritarastra de todos los demás que les habían hecho a los Pandavas y entonces en un caso así para poner la rectitud como como la guerra fue necesaria ¿no? para poner la rectitud creo que de eso hablamos al principio ahí estamos todos de acuerdo ¿no? el Dharma Kshetra Kuruksetra Dharma Kshetra es una lo que se llama una guerra santa donde Krishna directamente da instrucciones pero esto no es lo que en el momento es como la pregunta que nos hacemos la pregunta es ¿por qué Dios permite en el mundo actual o en el pasado aparte de la Kshetra el mal en sí ¿no? la existencia del mal eso es lo que la gente no entiende y el ateo lo usa para decir como esto existe y Dios es lo opuesto es todo bueno todo poderoso y omnisciente y no hace nada quiere decir que no existe ¿no? eso es una es el argumento principal por ¿por qué Dios no existe? porque si existiera haría algo eso es el argumento ¿alguien tiene un micrófono encendido? Nadine ¿lo puedes apagar? sí, sí, sí algo nos entra ahí todavía algo entra no sé de quién no soy yo ¿eh? no tengo más oídos aquí o sea esto es la pregunta ¿no? la 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 pero claro yo no pretendo tampoco ahora da una respuesta definitiva este tema se ha dado vueltas filósofos de todos los tiempos prácticamente ahora nosotros sí por un estamos hablando o sea siempre vamos a hablar no se puede explicar nada por eso la gente que no o sea vamos a ver si solamente como la mayoría incluyendo la tradición cristiana cree que solamente hay una sola vida ¿no? de eso empezamos hay solamente esta vida entonces como no hay nada del pasado no tiene ningún sentido que un niño pequeño tiene que sufrir si como digo una persona adulta que a lo mejor ha sido mala vale lo merece incluso si son personas buenas y les pasa algo malo no lo entendemos y no es justo ¿no? no hay justicia entonces por eso el argumento que Dios no puede existir porque si no no lo va a permitir haría algo pero en el momento que se incluyen las vidas por un lado muchas cosas cambian porque ya se puede explicar que supuestamente no es tan importante ¿no? ha sido en el pasado ha sido una persona a lo mejor lo que sea y ahora o por ejemplo si algún niño nace con un defecto de nacimiento no le falta un miembro del cuerpo o tiene una enfermedad ya para más nacer ¿por qué? o sea la pregunta claro si no hay otra vida el por qué no tiene ninguna respuesta y por lo tanto se rechaza la idea de un Dios bueno ¿por qué? otro niño es perfectamente sano o incluso la pobreza porque un niño nace en una familia con mucho dinero con todas las facilidades de educación etcétera etcétera y otro niño nace en una situación penosa prácticamente ya sufriendo desde el primer día de nacer no tiene suficiente para comer luego no hay educación se vuelve criminal ya de este niño etcétera 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 o sea las diferencias que existen en el mundo sin el karma no tienen explicación ahora otra cosa eso es mi opinión otra cosa es cuando hay agresión o daño que hace un ser humano a otro no es lo mismo que cuando hay algo que viene como sufrimiento de algo que va más allá de nuestro control a ver si me explico son dos causas muy diferentes un terremoto donde si mueren diez mil personas las casas se derrumban ahora hay inundaciones en muchos sitios el huracán que pasó por no algunos estados de américa ahí en el sur arrasando casas enteras más de 200 muertos estas cosas yo digo ahí entra el karma porque no no es causado por un por alguien o sea una persona como nosotros un ser humano que ejerce su libre albedrío algo que existe nuestra voluntad yo puedo decidir tengo ese poder yo puedo decidir que ahora mismo cojo un cuchillo me bajo de aquí y la primera persona que encuentra le clava el cuchillo también hoy día hay algo bastante común como de locura como dice Akshay o sea incluso en Alemania últimamente hay varios incidentes de eso con cuchillo incluso cerca de la ciudad donde yo nací de repente hay alguien que viene con un cuchillo y mata a cuatro personas otro en un tren de repente saca un cuchillo y clava esto si ahora alguien quiere argumentar pues los que fueron acuchilladas ¿vale? eso es la palabra y algunos se han muerto es su karma no necesariamente porque allí viene la voluntad humana y causa o sea si esto fuera karma y eso aplicamos a cualquier situación ¿a dónde nos lleva eso? a ver voy a hacer una pregunta es una filosofía que también ha existido que todavía existe en el ámbito cristiano voy dando vistas a ver ¿cómo se llama eso? y una de las cosas es la falta de empatía me parece no, no, no estoy hablando de si si todo lo que pasa es bueno karma nosotros lo llamamos karma ellos lo llaman de otra manera como unos instrumentos no sé y el asesino como hemos hablado antes no es culpable en realidad porque asesina porque es un instrumento y tenía que pasar se llama predestinación ¿no? los 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 de Swingley o sea dos ramas cristianas tienen esa filosofía que todo está predestinado eso sí creo que es una de las filosofías más locas que hay y ahí ya no hay prácticamente libre albedrío hagas lo que hagas todo lo que está pasando está como un plan superior de Dios y todo el mundo simplemente somos como marionetas y el karma sería también eso y no hay que olvidar hemos visto eso en entre los devotos y yo estoy hablando de los abusos ¿no? o sea ya si lo ha leído lo sabe ¿no? el my karma my fault cuando pasó algo así pues los profesores o en ese caso quien sea quien está encargado le dice al niño que esto es pues lo que merece porque es su karma lo cual quiere decir que yo soy inocente yo soy simplemente un instrumento del karma no me eches la culpa que yo te he pegado o ¿no? abusado de otra manera esto tenía que pasar porque tú necesitas o alguien puede decir como Rama Priya esto es para purificar el alma todo lo que tú estás experimentando a mi manos que estoy abusándote estoy pegándote estoy haciendo daño eso es todo para que tú te purificas o sea dame gracias ¿eh? porque todo el sufrimiento que estás experimentando va a tu bien tú te vas purificando te vas elevándote espiritualmente estos son demoníacas no es así o sea eso es mi opinión no es así una persona toma una decisión de hacer daño a otra persona ahí no necesariamente hay karma si no es como eso el mal uso de nuestra independencia Narayani está en Sinhachala todavía ¿no? está protegida o sea Hare Krishna Gurudeva yo tenía una pregunta porque con lo que ha mencionado a veces lo podríamos relacionar ¿no? cuando decimos que si Krishna quiere salvarte como no hay nadie que te mate si Krishna quiere matar tiene que te salve entonces ¿cómo podríamos hacer una diferencia si no es lo mismo como ese predestino? jajaja una buena pregunta ¿no? Krishna mare rakeke Krishna rake mareke también sí muy bueno conocido ese dicho si Krishna quiere proteger a alguien pues nadie le puede matar y si Krishna quiere matar a alguien nadie le puede proteger correcto nuestro ejemplo principal pralat maraj obviamente ¿no? lo intentaron matar a cualquier manera y bajo circunstancias normales nadie hubiera sobrevivido o sea dentro de una olla de aceite hirviendo bajo la pie de un elefante serpientes venenosas y los armas de los demonios etcétera etcétera ahí sí Krishna le protegió en todas las circunstancias y nadie le podía matar y por otro lado si alguien tiene que morir puede intentar protegerse con muchas maneras de muchas maneras y hay una historia de un príncipe que le han dicho que un jabalí le va a matar entonces él se queda en sus habitaciones nunca sale para hacerlo muy breve y o sea se toman todas las precauciones que nunca saldrá a ningún sitio donde puede haber un jabalí obviamente o sea no salir de casa y un día va al balcón y hay un viento y se cae una cosa que es un jabalí de tipo ¿cómo se dice? de metal hecho como un estandarte en el tejado del palacio se cae y se le clava y se mata o sea no era un jabalí vivo pero un jabalí le mató al final y se puede decir pues no se podía escapar de su destino y no había manera que sí de salvarse obviamente esto es correcto y ahora ahí pues podríamos yo diría introducir una idea o un concepto que también quizás habrá que es como parte de la respuesta a los niños inocentes a la pregunta de Jai Shri y es la respuesta que aunque Dios está es todo poderoso omnisciente y todo bueno no interfiere en lo que pasa en la tierra o sea o en lo que decidimos nosotros nos deja un margen de independencia porque si no sería eso que vamos a la predestinación más o menos ¿no? que o sea Dios no permite que haya mal donde nadie puede ser malo ya 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 no hay independencia o sea ya en este momento ¿no? se acabó la independencia todos son buenos por defecto por diseño y se acabó o sea esta misma pregunta en realidad se hace en el Jaiva Dharma no sé si alguien lo ha leído o se recuerda cuando el devoto pregunta por qué el alma nosotros la jiva está hecha de tal manera que es débil frente a maya ¿eh? ¿está claro? ¿no? maya nos puede atrapar nos puede poner en ilusión y nosotros por eso por esa razón sufrimos pues la pregunta es ¿y por qué Dios permite eso? la misma pregunta porque él hubiera podido hecho nosotros sus partes integrales un poco más fuertes que no que podemos resistir a maya siempre ¿no? que no maya no nos atrapa es una ¿no? un razonamiento bastante no parece malo ¿eh? ¿Gurude? Hare Krishna reverencia Rata ha aparecido sí estamos con Govindananda justamente haciendo servicio estamos cocinando en una villa acá en las lejanías de Córdoba eso es de Argentina en la villa ok no en la villa sino en un lugar de mucha pobreza en un barrio pero es una villa ok exacto tengo una duda con respecto a esto del predestino el karma laguna porque según lo que he leído siempre es cierto que nosotros nacemos ya con un karma y una determinada ¿no? o sea que si uno ya tiene determinado karma y la modalidad de la ignorancia total que nace y se mantiene por ahí es como en cierta forma que a uno lo maneja como dice el Bhagavad Gita la modalidad de la naturaleza en ese caso ignorancia más el karma entonces ¿qué papel juega el libre albedrío? porque a veces yo digo es la ilusión del libre albedrío pero uno en realidad empieza a elegir lo que puede conocer sino como el hijo ok pues este tema yo trato en el pequeño librito este a donde vamos creo que todo el mundo lo tiene allí hay que leer este capítulo yo doy el ejemplo del delincuente que pues tiene su libre albedrío comete un delicto le detienen y le meten en la cárcel ¿verdad? pues depende lo que hacemos nos va recortando o sea disminuyendo nuestro libre albedrío en la cárcel uno está en una celda ya no se o sea si quiere salir simplemente y hacer lo que le da la gana pues no porque por sus actos previos ahora está detenido y tiene unas limitaciones de movimiento pero no de todo o sea si hay buen comportamiento por ejemplo podría quizás salir a la biblioteca hacer algún trabajo o sea yo no sé cómo funciona pero más o menos se entiende las cárceles cárceles hay ese tipo de arreglos para los que están ahí pero si se comportan mal agrede a la resguardia y qué sé yo más actos violentos pues a lo mejor le ponen una celda de aislamiento y ya no sale de ahí y depende del país a lo mejor le viene la tortura a lo mejor le viene solamente como se dice pan y agua ninguna comida normal y corriente o sea sus y luego si sigue siendo violento a lo mejor le atan no o sea simplemente qué sé yo como las personas que enfermos mentales que a veces hay que simplemente como se dice hay que ponerlos en tú tienes que saber ¿no? de tu oficio cuando hay alguien así le ponen en una cama y las manos están como atadas y los pies y ya no pueden moverse porque si no hace daño ¿eh? hay que dejar inmovilizado eso inmovilizado claro ahora ya ¿no? el libre albedrío está bien bien limitado entonces así o sea depende qué hacemos el libre albedrío puede que va disminuyendo 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 y luego ya cuando uno pierde la forma humana y desciende a una forma por ejemplo de animal más el libre albedrío más recortado y si entra en un cuerpo de una planta ya el libre albedrío prácticamente está anulado simplemente se puede crecer para arriba hacia el sol ¿no? poner algunas ramas en diferentes direcciones eso es lo único que puedes hacer un árbol pero no puede andar ya no si uno es un carro gato lo que sea si puede andar o sea no sé lo entiendes es mi visión de libre albedrío pero puede aumentar o disminuir dependiendo qué estamos haciendo bien yo lo que tomaba como la cárcel digamos es este cuerpo que nos condiciona constantemente y el entorno en el que uno vive entonces sí las modalidades ¿no? cuando es tamaguna pues cubre o sea finalmente es todo una cubierta de conciencia hasta qué grado la conciencia se cubre y con la cubierta de la conciencia el libre albedrío disminuye así más o menos entonces si hay muchas muchas tamas prácticamente ya la gente no ni tiene ganas para hacer nada ni ejercer su libre albedrío y pues luego por la gracia de Krishna podemos decir cuando entra en contacto con un con un devoto con un sadhu uno puede tener un cierto alivio o un agyata sukriti para que en un futuro uno se va elevando quiere decir cuando es la misma como en los árboles se llama la Arjuna no que ahora viene pasa tiempo de Damodar él arrastra el mortero y los tumba y luego ya salen los semidioses o los hijos de semidioses en la Manigriva y Nalakubara que estaban atrapados y era también una reacción a su comportamiento comportamiento frente a Nararamuni no sabemos la historia estaban como desnudos etcétera etcétera entonces les maldijo siempre Nararamuni maldición bendición a la vez y entraron en esos dos árboles y al final pues fueron liberados por Krishna ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ciertas situaciones siempre que la misericordia sin causa no es que uno recibe misericordia necesariamente porque es su karma ¿no? eso es directamente eso es una pregunta que se responde misericordia sin con causa sí más o menos es eso o sea los devotos cuando cantan cuando distribuyen prasara eso es una misericordia sin causa y bueno se puede decir que bueno la persona que justamente en ese momento está por ahí por su karma pasado ahora tiene esa oportunidad etcétera etcétera no necesariamente o sea es como la lluvia ¿no? la lluvia cae de de la nube y va indiscriminadamente sobre rocas y agua y tierra fértil no fértil lo que sea se distribuye ¿no? sin hacer discriminación y alguien que pueda aprovecharlo pues el que lo aproveche es así pero vamos a ver nos hemos desviado un poquito vamos a volver a esto o sea vamos a ver esto del karma creo que tiene que ser parte de la respuesta cuando te preguntan ¿no? ¿cómo es posible? o ¿dónde está tu Dios? cuando nacen o cuando sufren esos niños inocentes se matan y esas cosas ahora no es tan fácil simplemente decir pues su karma ya está ¿no? no es la respuesta suficiente pero yo no sé claro qué decir exactamente quizás Tienes una respuesta si tiene una respuesta Hare Krishna Maharaj mi reverencia buen día sí yo más que respuesta tengo preguntas y quería consultarle acerca de si en alguna parte de las escrituras y también saber su parecer habla sobre el peligro de manipular la teoría del karma para justificar actos de violencia individuales y colectivos esto en relación a que hace muchos años escuché a una mujer que es muy espiritual que yo respeto mucho y habíamos tenido una conversación acerca del genocidio judío y ella me decía que bueno en ese momento me decía que en realidad el genocidio judío era se veía como una injusticia a nivel histórico y desde el punto de vista de los derechos humanos pero que en realidad el genocidio judío respondía al karma colectivo de la comunidad judía y que esto era parte de bueno de saldar el karma de la comunidad judía a través de este genocidio que en ese momento digamos el gobierno alemán hizo con los judíos entonces yo quiero preguntarle desde desde su perspectiva y desde su conocimiento y también desde las escrituras védicas que si en alguna parte se habla de los peligros de manipular la teoría del karma para justificar genocidios a nivel global y también a nivel y bueno y digamos y distintos tipos de violencia a nivel individual bueno pues esto ya hemos mencionado no sé si ya estabas ahí cuando hablé de los abusos del libro My Karma My Fault donde sale o sea el ex Gurukuli un niño o sea ahora adulto que sufrió abusos cuenta que alguno de sus profesores le dijo eso que eso es tu karma y lo mereces prácticamente diciendo que no me eches la culpa ¿no? yo soy inocente yo solamente soy un instrumento del karma esto intenté explicarlo desde mi punto de vista no es así o sea yo aplicaría el karma más bien a sufrimientos que vienen no de unos individuos que toman decisiones sino como actos de la naturaleza enfermedades que nos pueden venir o sea donde no interviene otra entidad viviente con su libro albedrío entonces esto no creo que se puede decir o se debe decir que es karma si no es un bueno es un mal uso de la independencia de la persona ahora si es un animal por ejemplo la cosa ya también no es tan fácil porque el animal no es como no tiene ese sentido un libro albedrío como nosotros sino como la conciencia está restringida simplemente sigue su instinto si un tigre ataca a un ser humano y quizás se lo come ahí diría pues es el karma del humano que de por lo que sea se encuentra con un tigre y el tigre pues se ataca porque es él ataca cualquier cosa no no distingue entre un una un humano o un un ciervo o un gnú o sea cualquier animal porque vive de eso ¿no? cuando el tigre ataca a otro animal y lo mata y lo come no incurre karma porque es su es esta o sea no es su naturaleza si nosotros hacemos eso si un humano mata a un animal solamente para comérselo y podría comer otra cosa ahí sí incurre no es que el animal lo merece necesariamente sino nosotros si tomamos esa decisión incurrimos karma nosotros no sé si me explico o sea no se podría argumentar pues todas las vacas que se matan en los mataderos todos los merecen porque es su karma ¿no? también y podría ser ¿no? uno puede decir pues ah claro esto era antes un humano que mató a una vaca que ahora tiene que nacer tantas veces como hay pelos en el cuerpo de la vaca y le matan o eh el el cirujano el médico que practica un aborto y luego tiene que nacer como un bebé y no salía porque también le van a abortar o sea en ese sentido ya tenemos una rueda sin fin ¿no? o sea el médico nace como bebé eh no es inocente ese bebé por lo tanto le abortan y la persona que ha producido el aborto tanto la madre como el médico tendrán que venir como otra vez como un bebé y le matan por otro aborto etcétera etcétera es complicado pero por lo general eh cuando alguien quiere justificar violencia o abuso con karma yo creo que yo diría no ¿no? o sea es es ahí tú eres responsable no es que podemos exculparnos eh alegando karma que yo soy un otra vez yo soy un instrumento de tu pena yo siempre o como dijo antes ¿no? para purificarte dame las gracias que estoy pegándote ¿no? como imagínate ¿no? entra hombre y mujer el hombre la casi la mata pero dame las gracias porque estoy purificando tu mal karma o sea maravilla si esto pasa eso no es correcto perdón pero no es serio es esto o sea esta filosofía es una mala aplicación de nuestra filosofía para pues eso justificar algo que es tu propia responsabilidad en mi opinión a ver Dibashi que no haces ahí está de vuelta también siempre con el bosque en el bosque ¿dónde estás? eso no está en el Mar Rojo ¿eh? no, no, no no, esta es la foto del parque de Viña del Mar que sí que a lo mejor ya está quemado en esa parte quién sabe Dios pues a ver bueno entonces eh de acuerdo a lo que usted está diciendo por ejemplo si en una pareja hay un maltrato entonces eh el maltratado o la maltratada no debería pensar que esto es mi karma no debería culparse ¿no? ah eso ya complica las cosas ah no, ahora explico o sea no es tan fácil cuando yo o sea es un poco sutil cuando a mí me pasa algo y alguien me hace algo yo debería pensar lo merezco pero la persona que lo hace no debe pensar lo mereces por eso soy inocente o sea la persona es responsable y tiene que sufrir por su acto y la otra persona debería pensar pues sí lo merezco y merezco más pero eso es una cosa de humildad y no es como una cosa de necesariamente hecho real pero ahí uno entra entonces en el famoso ¿cómo se llama? síndrome de estogolmo cuando la víctima piensa que en realidad el el victimario es está actuando bien está actuando porque yo soy malo ¿no? yo cometí malos en mi vida pasada por ejemplo entonces no va a estar y se va se va a quedar en esa situación permitiendo que el la pareja lo trate mal o pareja o cualquiera que sea la relación sí sí por eso es tan complicado esto no tampoco entonces ¿cómo salir digamos filosóficamente del sentimiento negativo y no permitir no quedarse en la situación siguiendo permitiendo que el otro trate mal aún eso ya yo diría bueno me baso en algo que es preocupativo o sea no es siempre para todos lo mismo a ver depende de la conciencia que uno tenga o sea el nivel de conciencia que uno tenga normalmente vamos a hablar con el plan general cuando hay abuso no se debe justificar o explicar de esa manera que decir que pensar que si el abusador está bien y que que abuse más porque entonces ya entramos en algo enfermizo no como masochismo no que no o sea pero en es como cuando jesús dice si me dan en esta mejilla yo pongo la otra para que me den también ahí a ver esto es como algo que es como si fuera un un ideal de conciencia pero en quien lo va a hacer normalmente nos vamos a defender ¿no? o sea la autodefensa también es un un derecho y si las cosas no son tan fáciles por ejemplo cuando en la mano sanguita lo menciona en el primer capítulo de la Bhagavad Gita los siete agresores que se pueden matar ¿todo el mundo recuerda eso? o sea hay siete tipos de agresores que podemos matar si nos vienen alguien que viene con un arma letal alguien que prende fuego a la casa alguien que rapta la esposa o sea el que administra el dinero o sea o sea o sea Manu sanguita dice que no tú vas a decir ah sí eso es mi karma que que voy a decir que no voy a hacer nada porque la persona que me viene que me viene a matar tiene todo el derecho porque volvemos a lo mismo no o sea yo puedo defenderme y debo defenderme y no hay nada malo en eso pero son casos Gurudev son casos digamos bien agresivos pero por ejemplo el maltrato puede ser psicológico por ejemplo y no necesariamente un maltrato tan grave así como para para que la persona caiga no sé en un psiquiátrico pero permanentemente año tras año en la pareja puede haber ese maltrato y la persona piensa bueno es mi karma y ¿qué puedo hacer? y al final no puedo hacer nada y sigue así entonces ¿cómo? o sea claro voy a contar brevemente un pequeño episodio aquí hace ya un tiempo que me vino había una pareja joven y un día me entra con otra bebota una la esposa y cuenta que le está abusando el marido ¿no? frecuentemente hace uno o dos años cada cada mes por lo menos dos o tres veces le pega le hace esto lo otro y en fin al final ¿qué le dije? pues echa a correr o sea no sigas en esa situación cuando no hay manera de arreglarlo eso ya obviamente es la no tiene que ser la conclusión que se ha intentado de hacer algún arreglo o hacia razonar a la otra persona si es como su carácter es así es violenta y tal y cual pues no tenéis hijos da gracias a dios y vete y se ha ido cuento terminar ¿no? por ejemplo la situación que viven juntos en la casa del abusado y ahí habría que echar al abusador afuera claro llama a la policía y hay países donde la policía pues no sé consigue una pistola que se yo que se yo por lo menos ¿no? no te acerques más y no disparo ¿eh? algo algo así no sé ya cada situación también es muy individual y distinta hay que pedir ayuda donde uno pueda si vives en un país en un país tan tan desgraciado donde nadie te puede ayudar pues vete del país ¿eh? vete venga España si es una de habla hispano y ahí pues si hay más medios para defenderse pero a veces el karma el sukriti no permite a la persona salir del país porque no tiene medios también hay que entonces hay que sufrir bueno ahí está el tema entonces Krishna no defiende entonces la persona puede perder hasta la fe ¿no? porque estoy tratando de practicar estoy tratando de de salir del sufrimiento pero no resulta nada entonces Krishna no está interesado en protegerme y bueno entonces ¿para qué voy a practicar? puede pasar pues a ver qué hacemos son las 17.34 aquí o sea cuatro minutos la próxima vez ¿no? interesante a ver o sea todo el mundo tiene que investigar un poco y tener sí unos quizás episodios o argumentos o ejemplos ¿cómo entender eso? ¿no? el mal que existe y cómo explicarlo quizás a otros eso es como la pregunta principal inicial ¿qué hago cuando me viene alguien y me hace ese tipo de preguntas? ¿no? cómo responder sin poder realmente explicar la filosofía en detalle no se puede en una respuesta o decir mira esto es un poco complicado leete este libro pero sí hay que decir también que esto hay razones pero son hay que intentar que más de una vida que esta existe la ley del karma si esto todo se contempla hay explicaciones y si no se contempla pues no hay explicación eso también creo que es una respuesta que no hay explicación a menos que uno acepta o entiende que hay más cosas en el fondo porque a primera vista eso no tiene sentido y claro por eso Dios no existe ya está Gurudev y la próxima vez podríamos digamos terminar porque usted empezó a hablar del yaevadharma y la pregunta era ¿por qué? ¿por qué Krishna crea la energía que es débil? y se nos fue el queríamos escuchar la respuesta pero para el próximo apúntatelo para la próxima a ver a ver a ver que seitte quiera hablar pues la próxima vez a ver ¡Aplia! ¡Gracias!